La nostalgia y una oferta cada vez más amplia han conseguido que vuelvan los discos de vinilo. En el Reino Unido ya se han registrado las mejores cifras de ventas de los últimos 18 años y se ha creado la primera lista de los vinilos más vendidos. Lo que parecían también religias musicales propias de museo vuelven con fuerza inusitada. Hablamos de los viejos y nuevos discos de vinilo, cuya venta en el Reino Unido ha aportado a la industria durante el año pasado más de 1.700.000 euros. Y todo apunta a que la cifra seguirá aumentando. Dice Phil Barton de la tienda Sister Ride del Soho londinense que los compra gente de todas las edades. Especialmente aquellos que quieren sentir el placer de tener la música en un formato distinto, tangible y con una calidad que aporta una experiencia diferente a la hora de escuchar música. Para entender el nuevo auge de los vinilos, dicen los entendidos que hay que tener en cuenta tres factores. El primero, la nostalgia. El segundo, una peculiar calidad del sonido. Y en tercer lugar, el hecho de que existan tiendas especializadas como esta, donde se pueden encontrar auténticas joyas, como por ejemplo este Sargento Peppers de los Beatles, cuyo disco original cuesta 300 libras, unos 400 euros. La vuelta de este formato es tan fuerte que incluso se ha creado ya en el Reino Unido la primera lista semanal de los discos de vinilo más vendidos. Future Hearth, de la banda estadounidense All Time Love, ocupó el número uno en ese primer ranking, seguido de Undertow, de los ingleses Drench, y Karia Lowell, de Surgeon Stevens.